¡AAAAHHHHH! ¡OH! ¡ESAJORN! ¡GOLFY! ¡SE JORNÍ, VÍA QUE SE JORNÍ, CASIÁ VÍN, HÍVICI! ¡AJÍVICI! ¡SAJÍVICI! ¡SAJÍA! ¡JAJÍVICI! ¡JAJIVICI! ¡¿Yo ya qué no, no voy a hacerlo? ¡Por eso la... ¡ON, JÍVICI! ¡IN, JÍVICI! ¡ON, JÍVICI! ¡Gracias! 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 Ahí está, señoras y señores, es el poder del norte. Y complementando a la... ¡Los de los niños! 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 ¡Los de los niños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!